No hay que tratarlo con violencia, hay que tratarlo con cariño. Y violencia no conseguí nada. Violencia de género es maltratar a una mujer, maltratar a un niño, y ser muy violento con la gente, y hacerse dueño de las mujeres, del maltrato. Hay hombres que son muy... que le pegan a la mujer y no tienen que hacer eso, tienen que respetar, como todos lo respetamos entre todos. Hay que tratar a la mujer con honestidad, con cariño. Y la violencia de mujer que no respeta nada a la mujer. Se quiere pasar encima de la cabeza de la mujer, pero eso a mí no me comprende, yo quiero que me respete. Mi punto de vista sobre la violencia de género, pienso que viviríamos todo mejor si nos respetáramos mutuamente, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a elegir sobre la otra persona. Y la violencia de género para mí es un... un abuso hacia la mujer, de ser maltratada, de que te golpeen, o sea, no estoy de acuerdo, y creo que es algo que lo está sufriendo últimamente en estos tiempos, y es algo que hay que arreglarlo para poder mejorar un poco la situación. Gracias.